El pino Mira, mira, mira Se lo van a chingar Llévatelo para la orilla wey Se lo van a comer ahí al pobre No saben ni que es el bien ni el mal Ahorita no es el lobito ¡Gáralo! ¿Vale? La Ohana La diosa No por lo que arquee Ahora lo companions ¿Vale? ¡Suscríbete!